Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si no estás suscripto, eso está muy mal. Así que anda y suscríbete lo mismo, ¿ok? Gracias. Thank you, next. Y hoy les traigo un video, uno de esos videos donde yo hablo. Me comunico con ustedes y también voy a ver que me están comentando y responderles. Pero más allá de eso también quiero contarles de mi vida, de mi cabeza, de mi estado, de... Vieron que yo, bueno, nada, en el anterior capítulo de la psique de Pablo Agustín, que habrá sido hace un par de días, yo estaba feliz y agradecido y bendecido y nada, sé que a alguien no le gustó. O no sé, o quizás también uno necesita, ¿viste? Cierto balance kármico, no sé. Para los que no saben, no vieron el video anterior, voy a estar en una película con Dani Trejo, Maite Lanata, una película tremenda, no puedo adelantar mucho. Pero a mí me encanta y creo que está muy buena y qué sé yo, bueno, nada, entonces estoy contento. La verdad que estoy muy feliz con eso y vamos a hablar de eso también. Ya me voy a comer naranja, pero esperen que estoy en el momento de olerla. Huélanla conmigo, oléme esta, hijo de puta. Y de repente el otro día yo estaba acá en la cama con Chester y mi computadora. Tenía una maga media vieja, pero bien. Acá viene el pijazo, ¿no? Acá no hay app, ¿se te rompe algo? Cagaste, bueno, ya estoy avecinando lo que pasó. Viene mi primo, no sé qué me habla, yo me distraigo, la computadora se desliza y cae en el piso. Y se me rompe toda la pantalla. O sea, no tengo computadora, yo trabajo con la computadora. Tremendo. Arreglarla carísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá no hay, no hay, no hay, te lo tienen que traer. Bueno, 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 ya veré qué hago. Pero es una vicisitud, ¿viste? Vos venís bien, pisteando como un campeón. De repente, pum, vicisitud de la vida. Yo a fin de mes también me tengo que ir de este departamento. Y estoy buscando departamentos, pero todavía como que no encontré uno que, diga, que me, viste que cuando buscas departamento tiene que cerrar el precio, el lugar, las comodidades que tiene, o sea, tipo, que tiene que cerrar todo. Como que no, no estoy, bueno, quizás no estoy encontrando porque no estoy, es como que tipo era como, ah, falta tanto, falta tanto, falta tanto. Y ahora de repente, tipo, creo que en tres semanas me estoy quedando acá. No tengo idea de dónde voy a parar. Entonces fue como, la computadora cayendo, todo en cámara lenta lo vi. Yo a la computadora cayendo, yo tipo, no, pa, la computadora cae y en mi cabeza tipo dice, no, tengo que arreglar la computadora, me tengo que mudar, tremendo me parece. Entonces bajé a la realidad, estaba en la película, o sea, la película, la película y de repente, tipo, ver la realidad. Que igual la película es parte de mi realidad, que también está buena y hay que tenerla en cuenta y decir, che, boludo, pará, estoy haciendo lo que me gusta. En un proyecto al cual encima me encanta. A ver, muchas veces, tipo, en este, en este, en este ambiente, ay, me encanta. Tengo una oportunidad de laburo, medio que vos no seleccionabas mucho. O sea, sí, depende, o sea, sí, ponenle, he tenido épocas donde seleccionaba más el laburo, ¿no? A veces, tipo, aceptás un papel que quizás no te cierra mucho, te parece bien, pero no es tan trascendental, no sé si tan trascendental es la palabra. Y lo agarrás para estar en una película, que dentro de la carrera es algo súper importante. Pero yo encima, o sea, ahí solo tengo que sumar la bendición, que me parece a mí que es una bendición, que me gusta la película y me gusta mi personaje. Entonces, o sea, bendecido, la verdad, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, que digo, no puedo quejarme, pero después de repente se te rompe la maca, ¿entendés? Y que, bueno, fue por mi culpa, pero tampoco por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Pero esa cosa católica, no, les pido por favor no lo hagan. Hay que tratarse con compasión. Eso es mucho, muy importante. Decir, tipo, bueno, a ver, es una vicisitud. ¿Superaste cuántas, Pablo? Yo te puedo, te puedo hacer una pregunta, Pablo. ¿Cuántas vicisitudes superaste en tu vida? Un montón. Ah, ok. ¿Eran más graves o menos graves que esta? Más graves. ¿Mucho más graves que esta o parecidas? No, mucho más graves. Bueno, entonces cerrá el orto. No, cerrá el orto. Ya vas a ver cómo solucionás todo, ¿entendés? Tipo, ahora, bueno, ponete las pilas y solucionalo, ¿no? O sea, digo, fíjate dónde vas a vivir. O sea, está bueno lo de la peli. Está bueno. Poner energía, todo, pero tampoco una nube de pedos. Así que básicamente creo que ese es como un poco el update. Y esto fue en dos, tres días, ¿no? O sea, como que en la anterior era todo traaa y ahora es como todo... Yo diciéndome, no te quejes, pará. El pelo, bien. A ver, me gusta. Pero obviamente es un color que es muy difícil de mantener. Me voy a arruinar todo el pelo. Pero bueno, me encanta la peli. No, está bueno, está bueno. No, me encanta, me encanta, me encanta. No me puedo quejar, no me puedo quejar por esto, no. Por el pelo no me quejo, la verdad. Y se va a lavar un poco. Después me lo paso de vuelta y a la mierda. Y después me lo dejaré gris, todo colorado. Y después hay que mantenerlo también, ¿viste? Y dañar el cuero cabelludo. Pero bueno, no lo puedo pensar, tipo, tanto las cosas. Pablo, ¿me estás escuchando? Porque ustedes van a ver esto. Y repito siempre, pero esta parte de la comunicación soy yo hablando solo con una cámara. Pablo, te tengo que decir algo. Eso, ¿qué te quiero decir, Pablo? Tratate con compasión. Número uno. Número dos. No, no todo es el cielo o el infierno. Esto ya lo repasamos, Pablo. Es un capítulo ya visto. Pero bueno, vos se ve que como que medio que te haces el boludo y no lo querés ver. No todo es el cielo o el infierno. Entonces ni todo es tatatata, ni tatatata. Es un balance, ¿me explicó? En la vida va a haber cosas que uno va a tener que resolver, conflictos, vicisitudes o lo que fuera que uno va a tener que resolver y lidiar con ellas porque así es la vida. Eso es un axioma. Es así, no se puede modificar. La vida tiene sufrimiento. Tiene displacer. Porque también tiene placer. Si no tuviera una, no tendría la otra. Esto es algo que nosotros ya sabemos. Y hay que aceptarlo. Y es difícil aceptarlo. Pero hay que aceptarlo porque no te queda otra. Sí, disfruto la película. Me encanta. Estoy agradecido que se toque el otro. Pero eso no significa que yo no me pueda dar un lugar, ¿entendés? Para sentirme mal o preocuparme porque tengo que mudarme, arreglar la computadora, hacer esto, toda una vida de un adulto responsable que sos, ¿entendés? Y no sos un niño, Pablo, ¿entendés? Y después dices, ay, pero... Bueno, sí, está bien, está bien. Pero, ¿qué es ser adulto, entendés? Además... Ay, me siento como que esto ya lo tenía que haber averiguado para esta altura de mi vida. Siempre pensé que ya lo iba a tener de taquito. Un momento pensé que no había entendido. Después me di cuenta que no lo había entendido nada. Ahora creo que lo estoy entendiendo. ¿Qué es ser un adulto? Nada, como empezar a hacerte cargo de tus problemas y de tus cosas. Coaccionar, tomar las riendas de tu vida y decidir. O sea, ya no es que, tipo, otra gente decide por vos. Es liberador, por una parte, porque podés hacer lo que quieras. Por el otro, y mirá, si sale mal, te es difícil, si tenés este problema, tenés este otro, es tu responsabilidad. Vos elegiste este camino. El que empieza con esa decisión, vas a ser vos para toda tu vida. No sé a dónde voy con esto. ¿Les estoy dando miedo, chicos? Comenten. No, no sé. Mi intención no es dar miedo. Mi intención es reflexionar, ¿no? Pensar un poco. También decirme no tengo que pensar demasiado. ¿Me explico? Es como, bueno, a ver, sí. Tengo que darle lugar al sufrimiento, al dolor, en el momento que sí. Sí, buenísimo. Igual estoy hablando de que se me rompió la computadora, es una boludez. En realidad no es tan boludez, boludo. O sea, es un montón de plata. Y la necesito para trabajar. No es que, ah, no, pues, ah, bueno, se me rompió la computadora, tipo, no. ¿Entendés? O sea, la tengo que arreglar, flaco. Bueno, y mudarme, que también mudarte es carísimo. Tienes que pagar un mes de depósito, un mes de alquiler, un mes de... Tremendo. Así que nada, no soy Ricardo Ford. ¿Me explico? A veces tengo delirios. Pero, pero nada, pero son delirios, no es real. No es real. ¿Qué más les iba a decir? ¿Qué más les iba a decir? Nada, yo después lo voy a ver y voy a decir, tipo, ah, mirá lo que me dije. Pablito, repasate esto. Digo, qué pesado, ¿no? No, flaco, ¿qué crees que hagamos? ¿Entendés? ¿Qué crees que, qué, 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 qué vamos a hacer? ¿Entendés? Tipo, ustedes se van a estar preguntando, ¿y a mí? ¿Qué, mi carajo, me importa? Y yo te digo, tenés razón. No sé, bueno, lo de la película, ¿te interesó? Bueno, no, entonces te interesa todo. Dejame joder. Si tengo ganas de hablar de esto, te voy a hablar de esto. No voy a andar hablando de lo que ustedes quieren que yo hable, nada más. Porque me parecería, bueno, en realidad se llama Estudio de Mercado y Selección, ¿no? Yo estoy acá tratando de mantener una plataforma digital. Tengo que estar, ser consciente un poco de lo que la gente quiere escuchar. No puedo hacer oídos sordos y decir, tipo, arte, arte, Marta Minujín. Lo podés hacer, probablemente va a haber problemas para, ¿no? Pero, pero bueno, no. Creo que es una combinación de ambas cosas. Hay que escuchar un poquito lo que te dice la gente y, por otro lado, hacer caso. Tipo, se muere gente todo el tiempo acá en este barrio, no sé qué onda. Así que nada, feliz, agradecido, todo eso, pero tampoco, ¿viste? Nada, tranqui, tranqui palanca. Se nota que no hice terapia, ¿no? Esta semana. La veo en dos días a Victoria igual. Victoria va a estar tipo, ¿y por qué estás revelando todo esto al público? No sé, Victoria, no sé. Me parece interesante como mi psiquis humana, como funciona mi psiquis. A algunos les puede interesar un poco. Obviamente que igual, chicos, no me estoy abriendo como me abro en terapia. Hay cosas que no les diría. Pero, pero algunas deducciones que he sacado, me gusta compartirlas y repetírmelas. Intenten aplicarlas. Es difícil. No es fácil ser adulto. Pero, está bueno también, ¿eh? Así que, ya hablé demasiado. Voy a responder algunas de sus preguntas que me hicieron en Twitter, ¿ok? ¿Te arrepentís de algo que hiciste? ¿O te gustaría cambiar algo de tu pasado? Es una pregunta bastante compleja porque la primera respuesta es tipo, sí, tipo, corregiría esto, no haría esto, no haría lo otro. Pero al mismo tiempo, todas esas decisiones que tomamos nos llevaron al momento donde estamos hoy. El ser humano no es perfecto, eso ya lo sabemos. Entonces, el equivocarte te hace aprender y te hace crecer y te hace trascender. Porque hay experiencias que te dan... Ay, ay, siento que soy un viejo, boludo. Soy tipo, soy un abuelo. Soy el abuelo youtuber. ¡Ay, no! Bueno, no, no, no soy el abuelo. Carajo, soy un tío copado, con el... Con pelos locos y que va a estar una película recopada. ¡Ay, me encanta! Bueno, ¿crees que la televisión sigue teniendo influencia? Bueno, mira, la verdad parece que... No, sí, obvio que sí tiene influencia y mucha, ¿ok? Pero año tras año, o sea, esto se comprueba y es tipo... Bueno, a la televisión no le gusta admitirlo, pero el número de audiencia es tipo baja y en las plataformas digitales aumenta. Yo me acuerdo que hace 10 años atrás el video más visto de YouTube tenía 30 millones de reproducciones y era como, wow, tiene 30 millones. Hoy en día el video más visto no sé cuánto tiene. Un billón, 1.500 millones, no sé ni cómo se pronuncia ese número básicamente. Bueno, a mí no me fue muy bien en matemática, pero eso es otro tema. Pero un montón más. Y en la tele, tipo, antes hacían 40 puntos de rating, 50 puntos de rating y ahora hacen 20, 15, 70, 15. ¡Oh, qué bien le fue! ¡Tremendo! A ver, yo lo que creo... Mirá, acá les tiro un tip a la televisión. Yo avivando giles desde el año, mirá. Yo hace tanto que avivo giles que la verdad tendría que tener un título. Lo que tienen que hacer es hacer contenido para todas las plataformas. Está buenísimo que tengan un canal de aire o lo que fuera, ¿entendés? Y ahora lo están empezando a hacer, viste, que suben los capítulos también a internet o ponen showmatches, tipo, también lo suben. Y creo que el próximo paso es que la tele, digamos, va a empezar... Va la tele. La productora, no sé quién, Uptra, qué sé yo. No sé, y Vope es, ¿no? Empezar a medir el rating con las visualizaciones digitales también. Porque no podés ignorar que, por el showmatch, quizás mucha gente no lo ve, pero después lo mira por internet. Tipo, porque tiene como 300.000, 400.000 visitas, ¿entendés? Y no creo que la gente, ay, voy a ver de vuelta todo el programa. Tipo, tampoco creo que la gente sea tan fanática. ¿A qué lugar que ya fuiste volverías a ir? Solo uno. ¿Tipo de vacaciones? Tipo una cosa así. Amsterdam. ¿Cuál fue tu primera impresión de Maite Lanata? La conocí y es muy simpática, muy linda. Tiene 19 años. Tremenda la nenita. Tremenda. No martifierro, todo. Un discurso, la verdad. Ay, lo cagó a pedos a Marley también. No, no lo cagó a pedos. Yo pensaba que hablaba Marley y después íbamos con nosotras. Y estaba en vivo, mi amor, la amo. ¿Tenés pensado sacar un tema musical? Sí, estoy trabajando, sí, en temas. Pero sacar un tema o sacar un álbum entero es un proyecto ambicioso, ¿ok? Entonces está bueno, tipo, primero aumentar mi audiencia para que luego sea más rentable lanzar música. Y aparte ahora quiero enfocarme en la peli. Aprendí que no puedo abarcar todo al mismo tiempo. Hay etapas, hay momentos para hacerlo bien. Entonces tenés que dedicarle tiempo, tenés que tener tus energías puestas en eso. Digo, si vos la tenés dispersa por todos lados, en algún lugar vas a flaquear. Ya YouTube me requiere a mí un ritmo para subir mi audiencia, digamos. Y ustedes compartiéndome me dan una mano, ¿no? La concha de su madre. Los quiero, ay, los quiero. Compártan. ¿Vas a hacer la segunda parte de Larry? El pueblo lo pide. Mira, la verdad, la verdad te digo, no lo sé, lo estoy pensando. Comenten acá abajo. Porque yo no soy fan de One Direction. Chicos, yo tengo 30 años, 29. No sé la vida de estos nenitos. Dijeron reacción a esto, yo lo vi, me pareció tierno. Digo, puede estar armado, no sé, qué sé yo. Di mis hipótesis, pienso las cosas. Soy un ser pensante y tengo ya 29 años y puedo decir lo que se me canta el orto. Y las nenitas, tremendas. Que ella dice que tan segura que es rea, como que una verdad absoluta. Bueno, psicótica. Niña psicótica, porque si tenés certeza de algo que estás media turuleca. Todo me decían las nenitas. Si vos las vieras a las nenas, que me muera de sida, mogólico, mogólico. Pero, nena, Dios mío. No fue que dije, tipo, sos adoptada, ¿no? Qué sé yo, no sé, algo violento, ¿entendés? Tipo, dije, no sé, puede estar armado. Bueno, ¿ves? Hay una parte de la juventud que está perdida. Ay, esta me encanta, pero la voy a poner porque es para mi ego, nada más. Dice, mañana es una semana desde que te conocí. ¡Ah! Y no puedo superar el cutis perfecto que tenés. Pasa el tip. La verdad que no tengo, o sea, sé que parezco más chico. No, no me pongo nada. Supongo que voy a envejecer de golpe. Entonces, tipo, de un día para el otro. Como que de repente cumplo 30 y no sé. O no. O quizás soy tipo como, como Madonna, ¿entendés? ¿Te diste cuenta que en La bruja del bosque adivinó que ibas a hacer una película? Sí, a ver, vieron que yo dije que yo soy agnóstico y no creo mucho. Pero sin embargo, voy a brujas. He ido a un par, me leen la borra. Bueno, ya lo contesto, que le pegó, tipo, tremenda la bruja. No sé si les gusta que les diga brujas. Bueno, no sé. Entonces había otra del bosque que fui, tipo, en Bariloche. No era la bruja. Le dije, yo le dije la bruja del bosque. Sí, una señora que atendía en su casa, que quedaba en un bosque. Y era bruja, ¿entendés? Sí, porque, ¿cómo querés que te diga? Algunas cosas le pegó y otras cosas no tanto. Pero la otra, la de la borra, esa era tremenda y no la encuentro. Ay, si está viendo esto, no que te haya dicho bruja. No sé si está bien decir así, no es ofensivo. ¿Me podés dejar tu número de teléfono? No, ¿dónde atendés ahora? Porque atendías en un restaurante y el restaurante cerró. Más crisis. Quiero saber, tipo, ¿dónde está? Hubo un par de cositas que me podrías haber avisado. A ver, me dijiste cosas que se cumplieron, tipo, un montón de cosas que vos y yo sabemos que me dijiste, que yo dije, ¿cómo hizo? Pero hubo otras cosas que creo que me podrías haber avisado, ¿no? Como darme, che, cuidado que ta, 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 ¿me explico? Pero me gustaría contactarte. Háblame al Twitter. Después de que termines de trabajar en esta película, ¿te ves siendo el protagonista de una, tipo, vos ahí en la portada diva, me encanta? A ver, me encanta la idea, no te voy a decir que no. Pero, por ahora me estoy preguntando si estoy a la altura de las circunstancias. Ah, otra pregunta que me hicieron mucho, que estoy nervioso. Todo el mundo me lo pregunta. No sé si el director o alguien, ¿estás nervioso? Yo, no. Y después tipo viene otro y me dice, ¿estás nervioso? Y yo, no. Me va y te la notas, ¿y estás nervioso? Y en un momento, tipo, ya me empezaron a preguntar tanto que estoy nervioso y digo, Y ahora sí estoy nervioso. Si todo el mundo me está preguntando, ¿estás nervioso, estás nervioso? ¿Estás nervioso, estás nervioso? Y ahora estoy nervioso, ¿entendés? Ahora estoy nervioso. No estaba nervioso. Pusieron nervioso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, entendés? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué puede pasar? ¿La puedo cagar? ¿Te imaginas que hago la película y tipo la arruino? La arruinaste toda. Pero, ¿entendés? Ustedes me contrataron. ¡Ah! O sea, le pregunto al director, le digo, ¿así? ¿Así? ¿Están seguros? Tengo mierda. Ahora no siento que tengo como una confianza, una cancha, un esto, un lo otro, como para protagonizar. No lo sé. Después veremos el resultado juntos y después algún director tendría que decidirlo. Entonces la verdad que estaba relajado. O sea, yo actué en sketch, publicidades. ¡Ah! Tremendo. Teatro. Pero, una película no. A ver, ¿en algún momento de tu crisis pensaste en que quizás todo lo que estabas haciendo no valía la pena y ahora estás grabando una película y con casi 500k? Y también me preguntaron si había pensado en dejar en YouTube. Tipo, hubo preguntas. Así que las voy a responder. ¿Quieren saber? Después. No pensé que me iba a ser tan difícil iniciar una carrera solista, pero siento que estoy encaminado. Entonces ahora estoy contento. ¿No? Pero sí por momentos como que me sentí un poco como perdido. Como pensé que me iba a hacer más fácil. ¿Por qué no me está haciendo más fácil? Pensar un montón y encontrar la vuelta. Trabajar yo y ver por qué lado. Y, ¿viste? Tantear poco. ¿Seguís yendo a terapia? Y si ya no vas, ¿cómo superaste tus problemas? Claramente no superé mis problemas. Estoy aprendiendo a convivir con mis problemas y solucionar los problemas, pero superarlos. Sigo yendo a terapia. Yendo va con Y, por las dudas. ¿Cómo te sentiste cuando te propusieron estar en la película? La verdad que... A ver, José, cuando me contó la idea, yo dije es un loco. Me dijo que iba a estar Dani Trejo, que es esto que lo otro. Yo digo, bueno, el señor está desvariando. Y me parece bien. Todos tenemos nuestras crisis. Pero cuente conmigo. A mí me interesa. Y después, tipo, bueno, mi personaje. Después el guión. Y era como, ah, qué copado. Sí, buena onda. ¿Entendés? Como que lo fui viendo así. No fue que me pasó como, vas a estar en una película. Y yo, ah. Y después de repente fue como, bueno, sí, grabamos tal día. Te paso el guión. Qué sé yo. No, bueno, sí, va a estar, me va a ir a la nata. Va a estar Rita Cortese. Va a estar. Y yo estoy tipo como... Y tipo, y el guión se está haciendo. Y la película. Y yo digo, no, 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 no. Está pasando. Y después el otro día empezó el rodaje. Y fue como, ah, ok. Es real, es real, es real. Tremendo, tremendo. Ah. Que ahí todo el mundo. ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? ¡Ah, bueno, estoy nervioso! ¿Para cuándo políticamente incorrecto en Uruguay? Ay, espero que pronto. Porque hace un montón que no voy a Uruguay. Comenten. ¿Quieren que vaya a Uruguay? Esa es Martugala. Martugala. Martugala suena como, no sé. Pero es Martugala. Martugala. Para mí es todo junto. Quería recordarte que sos una persona retalentosa. Y que todo lo que estás logrando te lo súper merecés. Ya lo sé. Trabajaste un montón, obvio. Y diste lo mejor de vos en cada proyecto siempre, por supuesto. Te mando buenas vibras. Para vos también. Bueno, también hay que tener ese momento romántico con los fans. Pero hasta ahí. Porque tipo, un poco más y... Vamos todos presos. ¿Para alguna colaboración con Hecatombe? Los extraño juntos. Estén atentos porque... Va a haber cosas. ¡Ay! La suspensa. Es que ahora no tengo ni computadora. Bueno, déjenme, déjenme. Basta, basta, basta. El roast yourself a los cuantos subs. Al millón. Ay, Cami Gómez. Me manda que estamos todos recontentos por lo que te está pasando. Porque se me rompió la computadora, hija de puta. Y se viene mucho más. Más cosas se me van a romper y voy a perder. Espero que estés feliz. Bueno, más o menos. Bueno, Cami, gracias. Buena energía para vos también. Bueno, chicos. Esto fue todo por el día de hoy. Les conté un poco de mí. Hablé demasiado, me parece. Jime me va a matar un poquito. Pero bueno, nada. Jime, te quiero. Les mando un beso a ustedes. Gracias por toda la buena onda que me están tirando últimamente. Por suscribirse. Por comentar. Por esas cosas que son pequeños detalles que ayudan y que están buenos. Agradecer también dentro del video. ¿Ok? O sea, porque también uno tiene que ser agradecido. Bueno, nada. No tengo, la verdad, no tengo más que nada que decir. No me quedó nada. Porque creo que lo dije todo. No, no dije todo. No dije todo. No dije todo, chicos. Si yo dijera todo, no. Pero no lo voy a hacer porque uno no puede andar diciendo todo en la vida. ¿Entendés? Así que me voy a retirar por el día de hoy. Chao. Siempre quise hacerme fotitos con Machado, ¿no? No se daba. Bueno, nada. ¿Qué es esto que lo otro? Y de repente, tipo, nada. Va a estar para la película. Entonces me dijo, te hago unas fotos para tu Instagram. ¿Qué sé yo? Y yo, tipo, frikien. Y fotos polémicas. Ya las van a ver. Pero nada, me entregué. Él me dijo, entregate. Tremendo, manchadito. Y yo dije, bueno, yo me entrego.